Música ¿Cómo están amigos de Agenda Parlamentaria? Un gusto estar con ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a dejar un poco el tema legislativo para ir a otro aspecto del cual también los parlamentarios nos dan a conocer. Es el lado cultural. Nos acompaña el congresista Manuel Dagmer Eguaguirre, que destacada trayectoria política, ha sido diputado y además en la actualidad es congresista de la República. Congresista, ¿cómo está? Un gusto tenerlo a usted. Muchas gracias. Quizás el lado que muchos peruanos no conocen de Manuel Dagmer es el de las publicaciones, ¿verdad? Lo hemos visto a usted, como lo decía yo fuera de micrófonos, en la curul, en las calles, pero no lo hemos conocido mucho en estas 27 publicaciones que tiene usted, 22 dedicadas a temas nacionales, 3 a poesías, a un cuento e incluso una obra de teatro. Bueno, sí, ciertamente uno para vivir tiene que amar muy intensamente y tiene que tener grandes ilusiones y utopías. Es lo que mueve a la humanidad y es lo que mueve a cada persona. En mi caso yo he logrado también publicar algunas obras de teatro, algunos poemas, algunos cuentos para niños. Inclusive con mi hermano que es músico, he colaborado con él con unas canciones sobre Lima y sobre otros temas del país. Bueno, el movimiento cultural va creciendo en nuestro país. Quizás tenemos todavía, o es un crecimiento lento. Yo quería preguntarle a usted, desde el Congreso se puede trabajar también, además de elegirla por el tema cultural, se puede promover la cultura también, desarrollando aquí actividades como las que se efectúan de manera permanente. Sí, ciertamente. Por ejemplo, uno de mis primeros libros de poesía se llamó Tribulaciones. Este libro, su carátula fue una pintura, es una pintura de Edna Velarde. Y yo tengo el honor de que, gracias a la gestión que se ha desarrollado, el día de mañana, el día 15, el Congreso le va a estar dando la medalla de honor a la pintora Edna Velarde por sus 50 años de labor artística, en la cual ella ha logrado plasmar, no solamente los paisajes, sino también la historia, los principales combates y las caras de los principales héroes de nuestra nación. Por eso este homenaje sentido de todo el país a Edna Velarde en sus 50 años de labor artística es una de las labores que el Congreso está haciendo positivamente. Importantísimo. Y Tribulaciones, que lo tengo también yo aquí en manos, es una obra que está basada básicamente en poemas. Son todos poemas, un periodo primero de mis poesías, y luego ya hago poesía en otro momento. Entonces los publico en un libro que se llama Machu Picchu, un vértigo de un universo, en el cual reúno varios poemas. Y para explicar los poemas que reúno quizá valga la pena leer lo que señalo sobre ellos, cómo los resumo. Correcto. Porque son poemas del 93 al 2008, un largo periodo en el cual estuve por muchas partes del país. De proceso de inspiración. De inspiración y también, como se verá, de algunos temas cruciales. Dicen, son travesías que expresan recorridos con el ojo atado al barro y el alma a las filosas obsidianas. Están llenos de mundos, de sombras, de habitantes, de paisajes y sabores de mi país múltiple. Tienen la textura del universo y los balbenes del cuerpo humano en vértigo. De algún modo son una biografía, más allá de mí mismo. Tratan sobre un cambio de época. Son memorias de un país, aconteceres de una sociedad. Expresan una inquietud, una alteridad, una humanidad herida. Han sido años de una sociedad secuestrada y una razón afectada por su espíritu. Pero también y sobre todo, años de cambios en otra textura de época, renacida de humanidades y universos entre mareas interiores insurrectas. Son imágenes de travesía, entre eclipses y contravientos, de árbol en llamaradas, con ojos llagados siempre abiertos, atiborrados de sueños, con la sal entre los labios secos. Estuve deambulando, y aquí describo de dónde son los poemas, pacaso entre algarrovales, en las ciudades y desiertos de Paita, de Piura y de Trujillo. Caminé peregrino y azorado en ciclos anuales rituales, al borde de los mares del norte y sus vientos de luna. Tiré los dados en supe y en caral, mirando el mundo con legaña de perro sin pelo. Subí hasta el cerro de Pasco y arañé los hilos de plata de sus abismos. En Cusco, entre solticios y empinados de equinoxios, admiré los bosques de nubes, los rayos encendidos y la luna sangrantes. Escuché coros estremecidos de orquídeas epífitas, entre silencios líticos y acantilados abismales de Machu Picchu. Son poemas escritos para ser llevados en la pupila de mis nietos e hijos, que saben del color del corazón del ciervo de cola blanca. Son memorias de largas travesías sin tiempo, absortos a los ceremoniales y a las escamas del cuerpo. Memorias de largas travesías, dice la parte final. Y sin duda que han sido épocas en las que quizás se alejó un poquito de la política, pero que sirvió básicamente para la inspiración de todo este compendio. No estuve alejado de la política, paradójicamente, porque en todos, por ejemplo, yo estuve en Piura trabajando con el municipio provincial de Piura y con la región. Y en medio de ese trabajo uno también tiene apreciaciones del sentimiento, posibilidades de escribir y de conocer cosas. Y conocía a los peregrinos de la Virgen de la Merced de Paita, que tienen una fe inmensa, que mueve multitudes y se mueve a sí mismo, que mueve la humanidad y mueve la naturaleza. La cultura va, en muchos casos, de la mano con la religiosidad también. Es una manera de tener un mito, una utopía. La cultura expresa, sobre todo, una vocación de querer ser cada vez mejores. El ser humano es un ser que tiene un vacío que lo busca ayudar siendo mejor. Por eso es que uno de mis poemas estuvo dedicado a Machu Picchu. Y sobre Machu Picchu escribí un largo poema, porque yo estuve justamente trabajando en Cusco, siendo director técnico del Plan Maestro Machu Picchu. Yo elaboré el Plan Maestro Machu Picchu, así como elaboré el de Caral. Y en mi poema se incluye un poema sobre Supe y Caral, y otro poema sobre Machu Picchu. Y el poema sobre Machu Picchu fue publicado en una antología poética que incluye los poemas de todos los peruanos sobre Machu Picchu, y tres poemas completos. El poema de Martín Gadán, La mano de esa sida, el poema de Pablo Neruda, Altura de Machu Picchu, y el poema mío, el poema mío que se llama Machu Picchu, un vértigo de un universo. Aquí está acompañado de excelentes fotos. Impresionante. Todo es una colección de fotos sobre Machu Picchu. Miren esta foto impresionante sobre Machu Picchu. Esto es lo que se presenta y se muestra, una nueva manera de ver Machu Picchu. Y junto con ello, otro poema que también hice en ese periodo, y que ahora lo estoy celebrando y presentando, y puedo decirlo con muy anticipación, así como escribí esos poemas, ahora el día 22, 23 y 24 de este mes, se celebra un homenaje internacional a Manuela Sáenz en Paita. Yo voy a estar en ese homenaje. Manuelita. Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Ella y Simón Bolívar. Va a ser un homenaje internacional, van a ir de varios países de América Latina, de América del Sur y de Centroamérica, y se va a homenajear por parte de la Municipalidad Provincial de Paita a Manuela Sáenz, que sus últimos años los pasó en Paita y ahí murió. De duda tiene un hermoso poema, La insepulta de Paita, que es a Manuela Sáenz. Vamos a estar entonces con esta excelente pintura que se llama La Patria Naciendo de la Ternura. Y en la que aparece ella junto a Bolívar. Aparece junto a Bolívar y con toda América del Sur. Claro, con representaciones de cada... América Latina, ¿no? Claro. Uniéndose. Entonces ahí, sobre Manuela Sáenz, yo quisiera leer también un último poema, aprovechando que lo que voy a leer dentro de poco en Paita. Correcto. Cuando vaya este 22, 23 y 24. Un poema que dice así. Está dedicado a partir de las cartas entre Manuela y Bolívar. Lo que hago es una especie de comentario entre sus cartas y empiezo con una frase, ¿no? Con cenizas en la frente, mujer del alba. Y el mar, siempre más vasto que el espíritu y con mareas de luna. Paita, puerto de la soledad en el desierto. Rumor de aguas quietas en sueños alunados. Paita, un tajo de amor en la garganta. Con cenizas en el alma y los cabellos secos, libertadora de la pasión, libertadora de la libertad. Mujer de mar, mujer de arena, mujer de vientos. Mujer que aprisiona las secas hojas de tabaco entre las manos. El aroma de tus sueños, más fuerte que el zumo de algas y sequedad de arcilla. Perturba con más alegría que las carnes aladas de peces tendidos en las arenas. Tiene más eternidad que las marcas sangrientas en la garganta. Ah, mujer que todavía lanza guirnaldas de victoria al amante encabalgado y desafiante. Mujer que resucita con los aromas del amor que tejes en la memoria. Luna, luna. La cabellera suelta al viento como las mareas. Fulgurante como los sueños. Voy a presentar estos poemas y también esta obra de teatro. Y eso quería decirle a los televidentes que dentro de lo que está escrito es también una obra de teatro dedicada justamente a Manuela Sáenz. Sí, yo espero... Es una obra dedicada a Manuela Sáenz y dedicada a dos mujeres de luna llena. Julia Ego Aguirre y Manuela Aguirre. Está dedicado a ellos y a todas las mujeres de la independencia de nuestra América. Y es una obra que la presentaré también en Paita que resume esos momentos tan dramáticos en los cuales Manuela Sáenz pasó sus últimos años en Paita guardando las memorias, las cartas y los saberes de Bolívar y manteniéndose activa y viva en esa llama de que nuestro continente tiene que afirmar su soberanía y garantizar su independencia, pero sobre todo tiene que construir su patria basada en la ternura. Sí, en la actualidad, el congresista Manuel Dagmer, ¿todavía sigue usted elaborando? ¿Tiene alguna obra próxima por publicar? Tengo hasta tres que estoy elaborando, pero cuando las publique, con todo gusto vendría... ¿Y cómo hace para, digamos, un poco trabajar los temas políticos y nacionales y darse un tiempo para la cultura? Como le digo, el ser humano es un ser de cultura. Si no tuviéramos utopía, si no tuviéramos grandes amores, si no tuviéramos pasiones, seríamos piedras, no viviríamos. Hasta la piedra se mueve, hasta la piedra activa. Somos seres que buscamos siempre algo mucho más, algo mucho mejor. Y eso es lo que nos permite expresarnos con la poesía, con el teatro, con las canciones, con los silbidos. Eso es en la práctica de la vida misma. Además, usted tiene, como nos contaba al inicio, familiares que están también involucrados en el tema cultural y musical. Bueno, mi hermano Juan Luis Dagmer es un excelente músico. Entre otros, tiene una especialidad en música para niños, pero es un músico completo en general. Y tengo otros familiares en el teatro, otros familiares que hacen otras actividades culturales. Pero, digamos, yo creo que el ser humano en su conjunto tiene que el ser humano vivir con esperanzas. La vida sin esperanzas no es vida. Efectivamente. La vida con esperanzas es la vida con cultura, es la vida con buscar construir una humanidad mejor. Permítame. Y desde el Congreso, ¿usted está, digamos, preparando alguna iniciativa que permita mayor acceso de las personas de a pie a la cultura? Sí, y empiezo por tratar de remarcar determinados conceptos básicos del proceso cultural del país. Estamos en un programa amplio que se llama el programa del Bicentenario. Así es. En el cual hemos hecho, estuvimos acá presentando una actividad sobre Tupac Amaru, que nos salió muy bien. Hemos lanzado la presencia de Tupac Amaru en el Bicentenario y presentó un proyecto de ley al respecto. Estamos con este homenaje a los 50 años de Edna Pelarde. Estamos ahora en Paita y buscamos hacer otras actividades más que permitan tener la idea de que el Bicentenario es también el reconocimiento de nosotros mismos, como pueblo, como nación y como la gran patria grande sudamericana. Correcto. El tiempo nos gana. Yo le agradezco mucho. Estaremos en contacto congresista. Y, claro, volveremos a hablar tanto de cultura como de política en otro momento. Que siempre va a ocultes. Así es. Muy amable. El congresista Manuel Dagmer Ego Aguirre, entonces representante de Acción Popular, Frente Amplio aquí en el Congreso, estuvo esta jornada aquí en Agenda Parlamentaria. Frente Amplio aquí en Agenda Parlamentaria.